¿Sabías que puedes poner la canción de Esotilin version por un entrenamiento? Es súper sencillo Solamente tienes que ir a esta tienda, pagar 500 diamantes y elegir la canción Sí, por favor, esa Ahora a disfrutar de esta épica canción Esotilin, esotilin, vaya atilin, wow atilin, a la mierda atilin Oh atilin, oh atilin Esotilin, vaya atilin, esotilin, vaya atilin Esotilin, vaya atilin, esotilin, vaya atilin